¡Hola chicos! Yo soy el Hava del Bosque y vengo a felicitar a todos los cumpleaños de esta semana a partir del lunes 13 hasta hoy, domingo 19 de julio. Muchas felicidades a los tres que nos enviaron sus nombres. A Luis Pedro Celis que está cumpliendo 7 añitos. También a una princesa llamada Velvet Bautista. Ella también está cumpliendo 7 añitos. Y al más pequeño de los tres, él solamente está cumpliendo 2 añitos. Muchas felicidades a Mario Iván López Nelson. ¡Muchos besitos para los tres! Y también a todos los chicos que estuvieron de cumpleaños pero no lograron mandar sus datos, les deseamos un feliz cumpleaños. Les mandamos un fuerte abrazo virtual y ¡muchos besos mágicos! Todos los domingos en nuestras transmisiones en vivo estaremos vendiándoles saludos de cumpleaños a todos los cumpleañeros. Así que si tú estás próximo a cumplir años y quieres que tu nombre aparezca en estos lindos videos, no olvides escribirnos en este post o en nuestras redes sociales. Así tendrás un lindo saludo de cumpleaños. ¡Ah! Pero si tú quieres un saludo personalizado con tu personaje favorito, no olvides buscarnos como HappyBunnyGT. También para videollamadas con personajes y pasaremos una tarde espectacular. No olvides seguir estas dos páginas que te mostramos aquí abajo. ¡Muchas felicidades a todos los cumpleañeros! ¡Que la pasen de lo mejor! ¡Adiós chicos! ¡Suscríbete al canal!